Vaya caos el que causaron las lluvias ayer en el área metropolitana, así estuvieron. Encharcamientos en importantes avenidas, vehículos varados y arrastrados, caos vial, entre otros, dejaron las lluvias que se presentaron este domingo en el área metropolitana. Incluso en algunos puntos, la vida de varias personas estuvieron en peligro, ya que los conductores se arriesgaban a pasar tramos completamente inundados, como en las imágenes que estamos mostrando. Los encharcamientos se repitieron en Constitución, fueron Esprieto, Gonzalitos, Fidel Velásquez, Boulevard Antonio L. Rodríguez, entre otras. En el centro de Monterrey, muchas personas que no se prepararon para el cambio de clima, sufrieron las decaín, para no mojarse. En Guadalupe, la corriente de agua arrastró una camioneta, cuyo conductor no respetó la señal de no pasar un vado, donde hace unas semanas un hombre con capacidades diferentes perdió la vida en la colonia Rincón de la Sierra. En San Nicolás, la avenida Universidad lució encharcamientos e inundaciones importantes, dejando varados varios vehículos. En varios puntos, los cuerpos de rescate estuvieron apoyando a los conductores, cerraron carriles y dirigieron la vialidad. Avenidas como Nogalar, el Arroyo Topo Chico y de la Juventud se vieron afectadas. Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas por las precipitaciones, que según los pronósticos continuarían hoy y mañana. Con imágenes de Brian Rodríguez, Hernán Rojas y Adalberto Barbosa, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.